Ay mi gente, mi gente, mi gente Mucho se ha hablado del personaje que vamos a hablar a continuación Que no es otro que Guioqueres, el futbolista delantero del Sporting de Portugal ¿Y qué pasa? Que se ha estado especulando mucho Se ha estado hablando mucho, se ha estado diciendo muchísimas cosas de este chaval Que si el Aleti no sé qué, que si el Sporting esto Y yo os vengo a contar lo que ocurre con Guioqueres ¿Vale? Lo que ocurre con Guioqueres en este vídeo Viendo algunas cositas, algunas opiniones, reaccionando a algún vídeo y tal Interesantísimo Pero también os vengo a contar el futuro de Estefano, el futuro de Estefan Savic Gente, por favor, importante, darle a like, por favor, darle a like Y si no estáis suscritos, suscribiros, que ayuda mucho, de verdad Os lo digo y lo que queráis, como siempre, en los comentarios ¿Vale? Vamos a empezar por aquí Vamos a empezar por aquí Nuestro amigo Sabun Koglu Que este es, para quien no lo conozca, por si lo queréis seguir Este es el que Parece que no sé si sigue aquí Jaime, pero bueno, ya os lo digo yo Este es el que Dio Punto por punto Por punto por punto La cesión de Soyunchu al Soyunchu al Lo digo Soyunchu al Fenerbahce ¿Vale? O sea que El tipo fiable es ¿Vale? Dice Besiktas se reunió con Savic Pedía un salario anual de 4 millones de euros Quiere pegar el último atraco de su carrera Quiere pegar Savic El último atracón de su carrera Cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín Por otro lado Fabricio Romano Si quiere cargar Twitter Habla De Savic también, ¿no? El Atlético dará luz Verde a Savic para dejar al club como agente libre este verano Con lo cual Vemos Y entendemos que La estrategia del Atlético Con los que No quieren plantilla Va a ser Rescindir contratos Tú perdonas sueldo Yo te perdono lo que sea Vete libre Pero me quito tu masa salarial De encima Ok, ¿vale? Contratos hasta junio de los 25 Se marchará gratis Como quería ¿Eh? El club aceptó su prestigión Varios clubes interesados en fichar a Savic Sobre todo Desde Turquía Bien Entramos en el tema de Gioqueres Ok Aquí Hay un vídeo que Como no sé si tiene copyright A bola o no No lo vamos a ver Pero Ojo con esto El titular de este vídeo De este periodista portugués Es que dice que el Atlético de Madrid Podría llegar Y Pagar La Cláusula De Gioqueres ¿Vale? Podría llegar Y pagar La cláusula De Gioqueres ¿Qué digo yo? Creo que se me ha descuadrado un poco esto Ah, no, no, no Está bien, perdón ¿Qué digo yo? Que no lo veo ¿Qué pasa con Gioqueres? Pues que en Portugal Están inflando a Gioqueres Usando al Atlético de Madrid Para Encarecer el producto Muy seguramente Para meter prisa A los Equipos Que realmente Sí que puedan pagar Por Gioqueres A Págalo Porque este equipo Lo va a querer hacer Porque No sé qué Y porque no sé cuántos ¿Qué es lo que yo sé? Yo aquí tengo Algún tipo de No hay información directa De Gioqueres Pero información directa Sobre Lo que puede Hasta lo que puede llegar Y no puede llegar El Atlético de Madrid Yo pregunté el otro día Por Gioqueres ¿Vale? Dije Oye Esto de Gioqueres Tal Y pregunté Y dije Y me dijeron El Atlético de Madrid No Puede Ni quiere Hacer Grandísimos Desembolsos De estos De 80 90 millones ¿No? Metí ahí Porque todavía no había salido Lo de Lo de Julián Álvarez Metí ahí El caso de Jonathan David El caso de Gioqueres Incluso también decía yo El caso de Dovec ¿No? Que veníamos hablando De pagar 40 millones Es decir Si está rapteando Rapiñeando La cláusula de De Dovec ¿Qué vas a pagar 80, 90 millones Por Gioqueres? ¿Que el Atlético de Madrid Quiere fichar Un delantero contundente? Sí Con estos precios No O sea A mí Personalmente A pesar de lo que os acabo de decir Ya es pura opinión A mí me sorprendería Demasiadísimo ¿Vale? Me sorprendería Demasiadísimo Que un jugador Tipo Gioqueres De estos que valgan 80, 90 Un Julián Álvarez Pudiera venir al Atleti Eh... Traspasado Luego yo Hablo de las sesiones Bueno Tampoco lo veo ¿Vale? Porque sería vacilar al otro club Y los clubes no son imbéciles Pero No lo veo ¿Vale? Un jugador de esas De esos gastos No No lo veo Entonces ¿Qué pasa? Insisto gente Creo que en Portugal Están usando Y lo han usado Para El nombre de Rodrigo Gómez Lo han usado Con Gioqueres Lo han usado Con un montón de futbolistas Los están Inflando Y están usando El Atlético de Madrid Para Para ello Sí, sí Y el gol se cotiza muy caro Claramente El gol tienes que pagarlo El gol Es un arte Que se paga caro Y sobre todo El gol joven El gol joven Se paga muy caro Pero Para que sepáis un poquito ¿Qué pasa con Gioqueres? ¿No? Y para completar un poquito Esto de ¿Qué pasa con Gioqueres? Tuvieron el otro día La gente también De Atlético Stats Una charla Con un experto En Liga Portuguesa Por cierto Aparte de la que voy a poner yo Si veis ese directo Que tiene la gente De Atlético Stats Hablaron también De lo del Rodrigo Gómez Es este que Me sigue pareciendo Una liada De la propia De los propios Periódicos portugueses Sinceramente De la propia Prensa portuguesa Y bueno Hablando de Gioqueres ¿Vale? ¿Merecerá la pena Para el Atleti? Veremos a ver Qué dice Este experto En fútbol portugués Dale like Gente por favor Dale like Suscribiros A Atlético Stats Y aquí en rojo y blanco El título El vídeo se llama ¿Qué pasa con Gioqueres? Bueno Yo ya os he contado Cuál es la realidad De Gioqueres Ahora Ya Digamos que esta parte Del vídeo Va mucho más Enfocado a lo que es El contenido Como ponen aquí ¿Gioqueres por 100 millones Merece la pena? Veremos a ver Qué te dice Este experto En fútbol portugués Podéis llegar a Hacer un cláusulazo ¿Merecería la pena Ese movimiento? ¿Cuánto vale la cláusula? Y si crees que el jugador Vale eso Está reventando En la Liga Portuguesa Pongo ahí sus números En la Liga Portuguesa Con esta temporada 33 partiditos 29 goles Jovenzuelo Guapete Es que encima es guapete Tío ¿Por qué nos gustan Los delanteros guapos? O sea ¿Por qué en este canal Ya no digo en los demás? ¿Por qué en este canal Nos atraen Los delanteros guapos Así con los pelitos Tal Sexys Es que no lo entiendo Tío No lo entiendo No lo entiendo 10 a 6 Ahora es cuando aparece Barri Y te pide derechos Nah Nah Qué va Qué va 67% De efectividad En ocasiones claras Recuerden que por ejemplo Un tal Álvaro Morata Esta temporada Ha presentado un 27% En ese tipo de ocasiones Y un gol Cada 100 minutos En Campablo No estamos queriendo decir Que el Atleti vaya a fichar A este jugador No estamos queriendo vender Ese humo Pero sí que queremos hablar De si Merecería la pena Ese movimiento Porque Yo estaba Muy bien dicho En condicional Merecería la pena ¿No? Dentro de Si en un mundo idílico Pudiéramos pagar Por yo que eres ¿Qué pasaría? Por aquí mientras hablabas No, no Que sí, que sí 100 millones Entre 80 y 100 millones Entre 80 y 100 millones Y yo sinceramente Es que no veo al Atleti Pagando más de 50 por nadie ¿Vosotros compráis esta teoría De que no vemos al Atleti Superar por un futbolista Los 50 millones en este mercado? Yo lo digo a 6 de junio A 6 de junio veo yo que Ni de 40 Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar Ni de 40 Puede ser Puede ser ¿El delantero será Morata? No lo veo Morata Morata Ya dijo un periodista amigo suyo Que estaba casi fuera Más fuera de dentro Al 80% Tenéis el vídeo en el canal Al 80% Ya se gastó más de 100 por Lloao Estás equivocado FJ de Pedro El gasto por Lloao No fue de 100 millones Fue de 7 El gasto Del Atlético de Madrid La inversión Real Del Atlético de Madrid Por Lloao Fue de 7 millones Los 120 anteriores Vinieron de Griezmann Si no era Atleti No hubiera podido Ni acceder A una bota De Lloao Feliz Si no se va a Griezmann Y es así Por mucho a favor Que te hiciera Salieron 7 Tommy FJ Yo a ver Lo veo así Es un debate Que a lo mejor No es el momento de tener Pero para mí Salieron 7 Te lo venden No hostia Una inversión De 120 millones No no Salieron 7 Lo comido Por lo servido Y 7 Bueno Tú lo ves así Yo lo veo de otra manera Ya está En la bola Hubo un periodista Ahí Creo que era Nelson Feite Y Dona Que decía Que el Atlético de Madrid Puede Llegar a bater A cláusula de Gio Keres Es decir Que puede llegar a Hacer un cláusulazo ¿Cuánto vale la cláusula? Y si crees que el jugador Vale eso Vale Gio Keres tiene ahora mismo Una cláusula de 100.000 Pero se ha ganado mucha pasta Este año Liga Champions De Lito Que sí Que se ha ganado mucha pasta Este año Pero que Quiero decir Gente de verdad Los ciento y pico Que somos aquí en directo Por favor Todos los que podáis Contestarme Contestarme Solo sí o no Por favor Solo sí o no Veis No hablo de Gio Keres Hablo en general Veis al Atlético de Madrid Pagando Más de Vamos a poner 50 millones O 50 millones En este mercado De fichajes Por un Solo futbolista Yo tengo claro que no Por favor Todos los que podáis Contestarme Contestarme Pero es que ya tengo Claro que no Si alguien vive De la ilusión Y quiere pensar Que sí Oye yo no voy a ser El que le diga que no Pero Hasta 50 Sí Pili Ponchi dice que sí Como mucho por Julián Si hacemos piscina de bodas En vez de También 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 Millones de euros Y para mí Por supuesto Que lo vale Me parece que Es una inversión Dice este tío Que vale 100 millones El Gio Keres Clarísima 25 años Entre todas las competiciones 58 goles En 50 partidos La La partida La partida De hecho Eduardo no Maybe dice Quizá dice Stuna Si no más Alejandro No te he entendido Si Coma No más ¿No? Supongo A lo mejor en chicle Federica dice que no Va muy Va muy retrasado Youtube Me acabo de dar cuenta Que va muy retrasado Youtube Sí, sí, sí Hoy pasa algo Que va bastante retrasado Youtube La semana pasada Le operaron De la rodilla Estaba lesionado Desde septiembre Desde septiembre Sin estar al cien por cien Ha marcado 58 tantos Es un delantero Autosuficiente Como el que más Si hace el sol Las jugadas O si se las dan Las remata Tiene vamos Un don para el gol Espectacular Tiene un talento Para meter el balón En la portería Y luego también Se asocia muy bien Físicamente es un toro Muy difícil de tirarle De cabeza Va muy bien Es un jugadorazo Al espacio Como va Solo le costó 20 millones de euros Al espacio va muy bien De hecho es que es una De las máximas Que pide a Morin Para sus delanteros Que es jugar bien Al espacio Porque al final Sporting juega El sistema de tres centrales Dos carrileros Dos medios Solo les costó 20 millones de euros Tíos Y arriba Dos segundos Delanteros O como lo quieras ver Y el punta El punta tiene que ir Simple al espacio A presionar Al central rival También O sea que al final Físicamente es una bestia Ve muy bien el espacio A la carrera Es muy complicado De tirarle Y de cara a puerta Tiene una precisión Brutal Me parece que 100 millones Es una inversión Que debería de hacer el Atleti En caso de que pueda Porque hay muchos clubes Que están interesados en él Pero lo cierto es que Es muy probable Que se vaya a quedar Una temporada más Ojo eh Se vaya a quedar una temporada más Sobre todo con También con la continuidad De Amorim Se hablaba hace poco Que lo más seguro Es que renueve Por otra temporada más Subiendo la cláusula Y por lo tanto Me parece que esta temporada No va a salir del Sport Yo Ojo eh Esto es lo que quería que escuchar Y vale Obviamente no íbamos a ver El vídeo entero Quería que escucharais esto Porque experto en fútbol portugués Se dice No creo que salga del Sporting Pero ni al Atleti Ni a ningún lado Así que Esto es Lo que ocurre Con el bueno de Jokeres Vale Para que lo tengáis Un poco ya Bastante claro